El programa de los estudios escolares, así como el de los zapatos, nosotros vamos a entregar tarjetas en las cuales va a venir un mecanismo nuevo para poder tener el alcance de estar en cualquier comunidad y poder pagar en cualquier comunidad a los jóvenes. ¿Cuál es la idea de esta estrategia? Esa estrategia es empezar a apoyar la economía familiar y además fortalecer la economía local, localizando economías, de esta forma el recurso de la Secretaría va a ir directamente a pequeños comerciantes. En una tarjeta vendrá una clave en la que la Secretaría de Desarrollo Económico se comprometió a trabajar con los comerciantes que tributen para explicarles el mecanismo y nosotros, la Secretaría de Desarrollo Social, trabajaremos con nuestros jóvenes para entonces especificarles bien el mecanismo para pago. El tema es que nosotros lo que estamos haciendo es un gobierno transparente donde los intereses son los intereses de la ciudadanía y no de los particulares. Aquí lo que nosotros buscamos es un acto transparente, eficiente y eficaz que legitimice las acciones de un gobierno buscando acciones que combatan a la fuerza. En el caso de los uniformes se les entregará por especie porque es fundamental para el gobierno asegurar, como es un uniforme, la calidad del producto y el diseño del producto vaya de acuerdo a lo que la Secretaría de Educación establezca porque esto va al interior de las escuelas. Entonces nosotros necesitamos que, como lo dicen, un uniforme, si se entregarán a las escuelas, los útiles escolares se entregarán en un evento al principio donde nosotros debemos conocer el nuevo mecanismo para el pago de esos uniformes. Es un mecanismo que asegura que los pequeños contribuyentes, aunque no haya internet en su comunidad, tengan la facilidad de cobrar.